¿Así que viniste? ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Estás viviendo aquí también? El día de hoy será incluso más fructífero de lo que esperaba. Porque hoy por fin todos van a pagar lo que deben. Ya no va a quedar ninguna cuenta pendiente. Lo siento, pero no vine a escuchar tus amenazas. Tengo prisa. De hecho, vengo para ver a Humeyra. ¿Qué haces? Quítate de mi vista. ¿Tienes idea de a quién diablos estás ignorando? ¡No! ¡No! Déjame ir. Por favor, ya déjame. No te vas, no. Nadie de aquí saldrá con vida. Todos van a pagar por lo que me hicieron. Y lo voy a gozar, como no tienes idea, cuando todos estén muertos a mis pies. Solo dime cuánto quieres, Kimet. Y también las acciones. Puedes tener todo lo que tengo, es tuyo. Pero por favor, déjame ir. El dinero ya no me importa. No me importa morir tampoco. Tú y yo tenemos un acuerdo. Y me entregaste un certificado. Pero lo que no me dijiste era que ese mismo día la compañía quebraría. ¡Y ahora tienes el descaro de ofrecerme dinero! ¿Tú crees que soy tan estúpida como para creerte y hacer un trato contigo de nuevo? No soy estúpida. Hasta el día de hoy, solamente intentaba recuperar lo que me pertenece por derecho. ¡Suéltalo! ¡Te voy a matar! ¡Suéltala ya! ¡No sabes tú quién te metes! ¡Suéltalo! ¡Suéltala! 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 Señora Maside. Señora Maside. ¿Qué fue eso? ¿Fue el disparo de un arma, Melek? No lo sé, señora Maside, pero no podemos quedarnos a averiguarlo ahora. Tenemos que irnos ya. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser.